La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 protocolos de comportarme, alzar el puño y seré viajera de mentes libres y de almas despiertas. Espero que como la vuestra. Confieso que fui a perfecto, si llego a saberlo no hubiera esperado, fue lenta la cosa, mucho dormir juntas, tú siempre mirando a otro lado y ahora ya ves, me sonríe tanto la vida que ya no entra en el bolsillo, la inseguridad del ayer. Fui protagonista del misterio, curandera de la noche, dueña de lo que callé, por quererme bien. Mira que vengo de prisa y traigo en la bolsa licor de café, solo nos queda una vida sin peces y sin pera, noche me quedé. Mirando tu cara embobada, sé que me pillaste y yo disimulé, no puedo cumplirlo, me pierdes tu risa, por eso te quiero comer. La señora, la señora, la señora me tiene encantada, la señora, la señora, la señora me tiene encantada, tiene con ganas de revolución, ya nadie la va a parar, tiene con ganas de revolución, ya nadie la va a parar. ¡Cumbia! Que te digan a ti que principito salió del cuento, para venir a salvarte y sacar de tu vida cada uno de tus lamentos. Que ya aprendiste que eres tú sola, que construye tu propio templo y que no hay sitio para ti, en este maldito patriarcado enfermo. Y dices, ¡ay, ay, ay! Y dices, ¡ay, ay, ay! No me digas más que no puedo volar. ¡Ay, ay, ay! No me digas, ¡ay, ay, ay! No me digas más que no puedo volar. No hay que respirar llegando adentro. No lacks ouverيا, amor, amor. No me digas más que no voy a dar butlos. No hay que respirar, pero no tenemos un contaminante. No hay que respirar. No hay que irnos. No hay que respirarigger. No hay que respirar. No hay que respirar, pero no hay que respirar. No hay que respirar. Lo has vivido Que no es la primera vez Sabes que no va a ser fácil Levántate de puertas De reconstruirte Con los pedazos que quedan de ti Solo es cosa tuya Pero estamos juntos Y la muerte no es más que vivir Yeah, yeah, yeah La batalla invisible La batalla invisible La batalla invisible Ve, 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 ve Que te devuelva la vida Todo el año Pero tú ahí tontero, eh No es por venganza Es por justicia Corazón Y al fin y al cabo No me ha costado tanto Volar de nuevo Y sacudirme aquel dolor Que te devuelva la vida Todo el año No te deseo nada malo Y aún así Te rompería cada hueso que te queda Para hacerme una sopita que tengas sabor a ti Te rompería cada hueso que te rompería Te rompería cada hueso que te queda Querido baboso Querido baboso Como te lo digo No quiero acabar esta noche yo contigo Prefiero irme sola Que al llegar a casa me lo busto recreándome yo solita en mi cama Quiero volver por la noche Sin echar la mirada atrás Quiero volver por la noche sin miedo y sola por esta ciudad Ya no me heрокido Nos darán nunca la talla Pero no cambia la onda y me valora Y entiendes que mi cuerpo no es un campo de batalla Así que vaya Nos darán nunca la talla Nos darán nunca la talla Pero no cambia la onda y me valora Ella entiende que mi cuerpo no es un campo de batalla Así que vaya Nos darán nunca la talla Así que, calla, calla U blank ¡Gracias!